Para hallar la raíz cuadrada de un número de 3 cifras, lo primero que se hace es separar el número en grupos de dos cifras, empezando desde la derecha. Se toman las dos primeras cifras y como solo hay tres cifras, queda una cifra a la izquierda. Luego nos concentramos en el 7 y nos preguntamos qué número multiplicado por sí mismo es igual a 7 o se acerca al 7. La respuesta es 2, porque 2 por 2 es 4. 4 se anota debajo de 7 y luego se resta. 7 menos 4, 3. El siguiente paso es bajar 85 al lado del 3, quedando 385. Luego este número que se obtuvo aquí se multiplica por 2. Siempre por 2, porque es raíz cuadrada. 2 por 2, 4. Para continuar el ejercicio, se toma 38 de 385, es decir, la última cifra no se toma en cuenta, y se divide este 38 entre el resultado que se obtuvo aquí de hacer esta multiplicación, entre 4. ¿Qué número multiplicado por 4 es igual a 38 o se acerca al 38? La respuesta es 9. 9 por 4, 36. Al 38, 2. Este 9 se utiliza de la siguiente manera. Se anota 49 por 9. ¿De dónde sale 49? El 4 proviene de 49? El 4 proviene de aquí. Este 4 viene aquí. Y el 9 es el resultado de esta división, 9. Y ese mismo 9 se utiliza para multiplicar al 49. 49 por 9. Es decir, este 9 es este 9 y este otro 9 también es este, el de aquí. Al realizar la multiplicación 49 por 9 es 441. Este resultado tiene que ser menor al de aquí, 385. Pero en este caso es mayor. Por lo tanto, no me sirve esta operación que se ha hecho. 49 por 9 es 441. Es mayor a 385 y por lo tanto no sirve esta operación. Lo que hacemos entonces es disminuir 1 al 9. en lugar de anotar 49 por 9, se anota 48 por 8. 48 por 8 es 384. 384 es menor a 385 y entonces podemos continuar con el ejercicio. Se anota 384 debajo de 385 y se resta. 5 menos 4, 1. 8 menos 8, 0. Y 3 menos 3, 0. 1 es el residuo. Y este número 8 viene a acompañar al 2. Así, de esta manera queda resuelta esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 785 es 28, pero no es una raíz cuadrada exacta pues existe un residuo igual a 1. Ahora practique. Encuentre las siguientes raíces cuadradas. Aquí están las respuestas. La raíz cuadrada. 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 La raíz cuadrada.